Juanito, 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 qué grande eres, qué grande eres. Qué joder. ¿Para cuándo era el juego troncualas que ganasteis vosotros? Que era la famosa ruleta que tenía un sistema, como decías tú, atómico, con el cual era el que decías tú. Y tocó whisky y el único que levantó las manos, Juanito, en esto de alegría. ¿Qué es eso? No puede levantar ni manos, ni pies, ni nada. No, esa ruleta está... Porque de papel no nos toca nunca, siempre nos toca o whisky o nada. Pues no te vi muy mal yo con el whisky, no te vi muy mal, no te quejabas mucho. No bebía casi ninguno o ninguno. ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué bien! Y corta, eres un padrazo, aquí cuidándola al señor Juanito, echándole ahí la gomita, echándole ahí el besito. Estaba bien, estaba controlado, estaba controlado. Estaba alegre, estaba alegre. No sé si sacara el otro momento, porque aquí no sé si vais a sacar luego lo que realmente ocurrió allá. No, no, en otra ocasión. ¿Qué? La galerna que yo. Que yo me agarré el flotador y dije, este pa' mí, a mí no me lo quitaste. Yo temporalmente, ya vas tú el único que me hizo. A la veriba nos fuimos con el cacharro ese. Bueno, bueno, ahí tirándose al agua. Era, cuando te pusiste de rodillas y te caíste al agua, es por tu lesión a la rodilla. Yo qué sé, estábando mal. Es cierto. Es que no tiene mucha estabilidad de los pies, el pobre. Es que también hay poca, poca. Claro que sí. Bueno, por lo menos pasamos un buen rato con Juanito y ahí corta cuidándole. La verdad que estuvo muy bien, estuvo muy bien.